Este martes en Consejo de Gobierno se ha aprobado un primer paquete de inversión para la PAC 2018 de 800 millones de euros. Se calcula que cerca de 140.000 familias podrán beneficiarse de este acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Partido Popular sigue apostando por María Dolores Cospedal como presidenta del partido en Castilla-La Mancha, callando así los rumores que señalaban a tirado en el puesto. Y el Gobierno regional aprueba una partida de 800 millones de euros para la PAC 2018 de la que se beneficiarán unas 140.000 familias. Comenzamos con la información. El Partido Socialista va a realizar una serie de reuniones por toda la provincia para informar sobre el problema de las pensiones. El Partido Socialista inicia desde hoy una campaña informativa sobre la situación actual de las pensiones, para conocer así las inquietudes y problemas de los pensionistas en los distintos municipios de la provincia de Ciudad Real. La campaña tendrá lugar durante todo el mes de febrero, esperando cubrir 70 municipios. Pero además, y lo que es más importante, serán unas jornadas de escucha intensa para atender las inquietudes y las preocupaciones de los pensionistas de nuestra provincia. Una campaña que vamos a llevar a cabo durante este mes de febrero por todo el territorio ciudadareleño con el objetivo de informar a los pensionistas sobre el impacto terrible de las medidas tomadas por el Gobierno del Partido Popular. La portavoz del Partido Socialista Provincial, Pilar Espadas, sostiene que se lleva a cabo esta campaña ya que el sistema público de pensiones es uno de los pilares fundamentales y hay que protegerlo. Pues la portavoz sostiene que los pensionistas pierden poder adquisitivo año tras año. Para el Partido Socialista, las pensiones son un derecho de los ciudadanos que hay que mejorar, consolidar y garantizar. Y así se ha puesto de manifiesto cada vez que hemos tenido la responsabilidad de gobierno en España. Con el Gobierno de Zapatero, ya de 2004 a 2011, las pensiones mínimas subieron una media de más de un 53% y se pasó a cobrar una pensión mínima de 484 euros al mes en 2004 a recibir 742 euros en 2011. Espadas indica que el Partido Popular ha dejado la hucha de las pensiones en poco más de 8 millones de euros, siendo un total de 3 millones de pensionistas los que tienen una pensión por debajo de los 6.800 euros. Miren, más de 3 millones de pensionistas sobreviven con una pensión inferior a 6.800 euros al año. Y en muchos casos, estos pensionistas, además, ayudan a sus hijos y a sus nietos a llegar a fin de mes, convirtiéndose en el mayor sistema de sostenibilidad y de redistribución social. Desde el Partido Socialista, piden que se abra la mesa del Pacto de Toledo y que se aumenten los ingresos a través de un impuesto a la banca. En Puerto ya no se ha archivado la denuncia que se había lanzado contra el concejal de la ciudad minera, Jesús Fabián Caballero, por falta de pruebas que pudieran incriminarlo en algún tipo de delito. Hace unos años, el concejal recibió una denuncia anónima por supuestamente quitar multas a las terrazas. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Puerto Llano ha archivado las actuaciones por la presunta retirada de multas a establecimientos hosteleros entre los años 2013 y 2014, en cumplimiento del auto de la sección primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que rechazó definitivamente la denuncia interpuesta por un hostelero de Puerto Llano contra el edil Jesús Fabián Caballero, al considerar que la documentación presentada no determina ningún delito. El caso sigue estudiándose en una comisión informativa especial en el seno del consistorio. El caso tuvo su origen en una denuncia anónima presentada al juzgado en enero y enviada el 11 de marzo de 2017 a los correos electrónicos de los grupos municipales, acompañada de diversa documentación municipal. El juzgado de Puerto Llano archivó las actuaciones en un auto emitido en febrero, si bien los tres grupos de oposición, Partido Popular, Izquierda Unida y Ciudadanos, que entonces no conocían esta resolución judicial, solicitaron en marzo una comisión especial informativa para estudiar el caso, tras contrastar los hechos con agentes de la policía local. Por su parte, el edil contextualizaba los hechos en el proceso de regularización de las instalaciones hosteleras a la ordenanza de terrazas de 2013, un proceso que, según afirmaba, era conocido por todos. Más cosas. Lola Merino ha criticado esta mañana en rueda de prensa que desde el gobierno regional se esté engañando al sector agrario. La portavoz regional del Partido Popular, Lola Merino, ha criticado que a estas alturas los ganaderos y agricultores de la región no hayan obtenido las ayudas prometidas por las que ya hicieron una inversión previa. A los populares les preocupa la gestión que se ha hecho de los 70 millones de euros destinados a cubrir estas solicitudes de las que Merino sostiene sólo se han beneficiado 2.200 agricultores. También es ilógico y es incomprensible que el Gobierno de Paje y de Podemos haya cerrado el ejercicio del 2017 sin tramitar las resoluciones definitivas a los beneficiarios de estas ayudas. Como les he dicho, se presentaron un total de 3.230 solicitudes en la convocatoria del verano del 2016 para los planes de mejora. De esos 3.230 jóvenes agricultores que solicitaron su solicitud, que hicieron su solicitud, han resultado beneficiados, según el propio consejero de Agricultura, el 3 de noviembre del 2017, 2.200. La portavoz denuncia que estos agricultores y ganaderos hicieron una inversión precedente de un total de 150 millones de euros y es por ello por lo que piden al Ejecutivo Socialista una explicación. Han solicitado su ayuda, han hecho sus inversiones en las explotaciones agrarias y el consejero de Agricultura les prometió el pago de 70 millones de euros antes de terminar el ejercicio del 2017. Estamos en febrero del 2018 y no se ha movido ni un solo céntimo de euro, ni tampoco han recibido las resoluciones definitivas. En cuanto a la comisión informativa sobre las pensiones que pondrá en marcha el Partido Socialista, el Partido Popular les pide seriedad y actuación concreta. Desde el Partido Popular vamos a exigir al Partido Socialista seriedad y le vamos a exigir actuación concreta. No vale hacer campañas informativas única y exclusivamente para no hablar de lo que preocupa a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. La portavoz sostiene que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma donde más crece el paro. Seguimos con el Partido Popular porque estos días se han desatado rumores acerca de que sería Vicente Tirado el nuevo candidato a presidir el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Esta mañana también Lola Merino ha dicho que el PP sigue apostando por María Dolores de Cospedal. En los últimos días se escuchan rumores de que el actual secretario del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, pudiera ser el candidato para las próximas elecciones autonómicas. Aunque desde el partido ni lo confirman ni lo desmienten, ya que será una decisión que se tome en el momento oportuno, la diputada Lola Merino sostiene que la candidata clara actualmente es María Dolores de Cospedal. Precisamente la portavoz socialista regional, Blanca Fernández, opinó que Vicente Tirado no es capaz de cubrir a Cospedal, a lo que Merino ha respondido que el Partido Socialista se preocupe más por lo que ocurre dentro de su casa. En el Partido Popular la verdad es que hay muchos candidatos para poder ocupar la presidencia en Castilla-La Mancha. Nuestra candidata a día de hoy la tenemos clara, que es María Dolores Cospedal. Y si Blanca Fernández o cualquier dirigente del Partido Socialista quiere enredar con los candidatos del Partido Popular, en este caso yo creo que deberían de preocuparse más de lo que pasa dentro de su casa. Las próximas elecciones autonómicas serán en 2019. En materia regional, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy un primer paquete de 800 millones de euros para la PAC 2018. Serán, como les decimos, 800 millones de euros que puedan beneficiar a 140.000 familias. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Zarrollo, ha explicado que este viernes, día 9, se publicará todo el paquete de las convocatorias en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para presentar las solicitudes hasta el 30 de abril. Lo aprobado ha sido la convocatoria mayor de cuantas ha habido, ya que las líneas de ayudas de la PAC se unen a las del Programa de Desarrollo Rural y además se han unificado trámites para facilitar el papeleo a agricultores y ganaderos. El Gobierno regional espera recibir alrededor de 140.000 solicitudes. Informaros de la ayuda más importante, que es la que los agricultores y ganaderos de la región conocen como la PAC, que incluye el pago básico, el pago verde, el pago específico para jóvenes agricultores y el régimen especial de los pequeños agricultores. Esas ayudas, desacopladas, independientemente de la producción que realice el agricultor o el ganadero en su explotación, suponen en Castilla-La Mancha, han supuesto en el último año 596 millones de euros. En los últimos datos que tenemos se trata de 596 millones de euros. Son ayudas que dependen de las solicitudes que se reciban, de las explotaciones que soliciten las ayudas. No es una cifra exacta, cada año cambia. A esa cifra hay que añadir la que corresponde a los pagos acoplados, que están vinculados a la producción de los agricultores y que en el último año han supuesto en Castilla-La Mancha 59 millones de euros. En total estamos hablando de 655 millones de euros en ese paquete importantísimo de lo que los agricultores llaman la PAC. Una línea de ayudas que entre otras vertientes tienen como objetivo apoyar a los ganaderos de las razas autóctonas de la comunidad, entre ellas el ovino manchego, para que mantengan la actividad en el medio rural y sigan pastando en el territorio. El requisito es que los animales pasten al menos 200 un día al año, que es el dato técnico en base a la climatología. Además, Martínez Arroyo ha detallado otras líneas de ayudas que se podrán solicitar y las principales novedades, entre ellas las ayudas para el bienestar de los pequeños rumiantes, dotadas de 8,3 millones para los próximos tres años, y las destinadas a agricultores y ganaderos de zona de montaña, que dispondrán este año de 25 millones de euros. Se había incluido una nueva medida en la modificación del programa de desarrollo rural, que convocamos también ahora, que es la ayuda para los agricultores y ganaderos profesionales, que se encuentren en zonas con limitaciones naturales y en zonas de montaña, medida para la cual hemos destinado 25 millones de euros para este año. Es una ayuda importante porque está destinada a los profesionales, a los que realmente invierten en el sector agrario, a los que, como decimos muchas veces, se juegan su dinero en la agricultura y crean empleo, empleo de calidad en nuestro medio rural. Quiero definir mis palabras, de alguna forma, de reconocimiento a estos agricultores, ganaderos, profesionales, tanto los de extensivo de la primera de las medidas, como los agricultores y ganaderos en su conjunto profesionales de esta segunda, porque son referente prioritario del programa de desarrollo rural. También se ha aprobado convocar líneas de ayudas para la protección del suelo frente a la erosión con cultivos herbáceos de secano, rotación de cultivos, fomento de plantas aromáticas, forestación de tierras agrícolas, compromisos ambientales y pagos compensatorios en zonas cepa. La medida específica para apoyar el bienestar del ovino y caprino, de los pequeños rumiantes, de la ganadería extensiva, es una ayuda para nosotros muy importante, porque se trata de los ganaderos que están realmente en el territorio. Hemos dotado esta línea con 8,3 millones de euros para los próximos tres años y lo que se pretende es ayudar a aquellos ganaderos de las razas autóctonas de la región, fundamentalmente la más reconocible es el ovino manchego, a que mantengan la actividad en el medio rural y sigan pastando el territorio. El requisito que les pedimos a los ganaderos, que ellos ya están cumpliendo, que es parte de su compromiso con el medio rural, es que los animales pasten al menos 201 días al año. El magazín social y político de IMAX Televisión estrena temporada, podrán disfrutarlo los martes y los viernes. La feria del vino más importante de España celebra su décima edición en Ciudad Real los días 7, 8 y 9 de mayo. Y Puerto ya no tiene todo listo para disfrutar del carnaval del 9 al 14 de febrero. Bien, enseguida les contamos todos estos asuntos. Antes ya saben que tenemos que recordarles cuál es la pregunta de la semana. ¿Está usted harto del tema catalán? Esa es la pregunta que pueden ver en su pantalla. Y si quieren participar con nosotros en IMAX Televisión, tan solo nos tienen que enviar su respuesta a preguntas. Y más televisión arranca nueva temporada del magazín Ahora Ciudad Real, el magazín donde se tratarán temas sociales y políticos y que ustedes podrán disfrutar los martes y los viernes. Ahora les vamos a dejar con algunos temas de actualidad que se han tratado últimamente en la tertulia. Creo que hay que empezar a hablar de verdad de que nuestra región es una región muy importante de este país y que desde luego no somos más que nadie, pero tampoco tenemos que ser menos que nadie. Gobernamos Castilla-La Mancha como un cortijo, desde luego no puede ser una política de una región. Hay que pensar una región en conjunto y una región para que su gente pueda quedarse y pueda desarrollarse aquí. No podemos seguir teniendo un millón de castellanos manchegos fuera de Castilla-La Mancha. Y los cuatro años de nuestra señora Cospedal lo demostró fehacientemente. Su gran objetivo o el único objetivo que tenía el Partido Popular era destrozar todo lo público, destrozar todo lo que a lo largo de años se había ido construyendo Castilla-La Mancha justamente para eso, para tener el argumento fundamental para poder privatizar, para poder llevar al sector privado todo lo que desde el servicio público, desde su entender, desde su conveniencia en este caso, pues bueno, insisto, era su objetivo. FENABIN ya tiene fechas para este 2018. La décima edición de la Feria del Vino Más Importante de España se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo. FENABIN cumplirá su décima edición gracias al esfuerzo del actual equipo de gobierno con la mayor superficie expositiva permanente de su historia, puesto que contará con más metros cuadrados en pabellones construidos, mientras que el resto, hasta alcanzar los casi 32.000 metros cuadrados, se ofrecerán a los expositores en carpas, como ha venido ocurriendo en los últimos 18 años, según ha informado la Diputación en nota de prensa. En este sentido, la Diputación señala que es preciso tener en cuenta además la buena imagen de la provincia que proyecta la feria, así como el prestigio que otorga los vinos de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Sin duda, la excelencia en la gestión que exhibe FENABIN se aplica automáticamente a las empresas productoras que están enclavadas en nuestro territorio. Con la aprobación en el día de hoy por la Junta de Gobierno de la Diputación de la propuesta para celebrar FENABIN 2019, ponemos en marcha toda la maquinaria para la celebración de la décima edición de lo que es, sin duda, la feria más importante de España y una de las ferias del vino más importantes de Europa y del mundo. Estamos hablando de que esta es una feria que tiene una repercusión directa muy importante en el conjunto de la provincia y de la región. En 2017, la anterior edición, tuvo un reporte económico de 18 millones de euros directos y de 42 indirectos. Estamos hablando, por tanto, de 60 millones de euros que actúan y que mejoran en el territorio de la provincia de Ciudad Real con la generación de empleo, de riqueza, en definitiva, dinamizando la economía de nuestra provincia. De ahí que preparamos esta décima edición con mucha ilusión y, sin duda, convencidos de que es un recurso de primer orden para todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de la provincia de Ciudad Real, no solo del sector agroalimentario, también del sector servicios. No obstante, la incidencia de FENAVIN se hace más patente cuando se atienda el impacto que tiene sobre las exportaciones en el ámbito del sector del vino. Según el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, desde 2001 al 2016, cuando la feria ya se había celebrado en ocho ocasiones con carácter bienal, el aumento de exportaciones de vino en millones de euros de las bodegas y cooperativas ciudadraleñas pasó de 99,2 a 317,9 y la exportación de vinos de Castilla y La Mancha ha aumentado, en términos de facturación, un 13,2% hasta agosto del 2017. Un total de 18 carreras dan forma al circuito de carreras populares que va a lanzar la Diputación Provincial el próximo 18 de febrero. Hoy se han presentado los circuitos provinciales de carreras populares que ya cumplen con 12 ediciones. Un total de 18 carreras conforman la competición que dará comienzo el próximo 18 de febrero en Valdepeñas. El vicepresidente del Área de Deportes de la Diputación, David Triguero, ha afirmado que desde la institución siguen manteniendo un compromiso firme por las carreras populares. Nosotros, desde la Diputación Provincial, desde el primer momento, desde la primera edición, venimos colaborando con el Circuito Provincial de Carreras Populares y es un apoyo firme y contundente, un compromiso firme de la institución provincial. Como novedad, este año se incorporará el municipio de Membrilla a estos circuitos. Así lo ha adelantado el presidente de los circuitos provinciales de carreras populares, Jesús Romero, quien ha dicho van a mantener la misma tónica que en las pasadas ediciones. Las inscripciones ya cerradas presentan un total de 1.557 participantes en los circuitos, de los que el 24% son mujeres, aspecto resaltado por Romero. Las inscripciones las cerramos la semana pasada, mantenemos la tónica muy positiva en cuanto a inscripciones, sobrepasando las 1.550 inscripciones y alcanzando una cifra récord de participación femenina de un 24%. Era un objetivo que nos pusimos y creo que es lógico que la mujer se incorpore en niveles paritarios al del hombre y creo que lo vamos consiguiendo. Las carreras populares finalizarán el 16 de diciembre en Daimiel. Puerto Llano celebrará su carnaval los próximos días 9 de febrero y hasta el 14 de este mismo mes. El carnaval llega a Puerto Llano del 9 al 14 de febrero. Este viernes en el Auditorio Municipal se despedirá al Mascarón 2017 Luis Cubera y se proclamará el nuevo Raúl Muela. Además, habrá una muestra de murgas locales a cargo de los Centros de Mayores 1 y 2. Al Mascarón de 2017 que fue Luis Cubera y nombraremos como nuevo Mascarón 2018 a Raúl Muela. Después tendremos la muestra de murgas que actuarán los centros mayores 1 y 2, Bahía Trola y La Victoria. Ya el sábado 10 tendrá lugar el desfile de agrupaciones infantiles a las 4 y media de la tarde. Este año se celebra la novena edición y participarán 17 ampas. El itinerario será el siguiente. La salida se hace desde la Virgen de Gracia como marca la tradición. De ahí se irá al paseo pasando por la calle Tauro y finalizando en la calle Pozo. El itinerario de este año va a ser como antiguamente o tradicionalmente se hacía desde la Virgen de Gracia. Se bajará todo lo que es el paseo por la zona izquierda y donde subiremos por la zona del Tauro hacia lo que es la mitad de los dos paseos en la calle Pozo que es donde finalizará. Este año el mal tiempo será protagonista durante el carnaval y por ello Puerto Llano no celebrará el espectáculo infantil. Ya el domingo tendrá lugar el gran desfile de carrozas de carnaval. Aún no ha empezado esta fiesta y ya es un éxito de convocatoria. El año pasado había 13 carrozas y este 2018 a falta de cerrar las inscripciones ya hay 19. Además todos los días habrá actuaciones callejeras. El domingo 11 a las 12 de la mañana serán las carrozas de carnaval. El año pasado salieron 13 grupos este año hasta ahora porque hasta hoy se pueden seguir apuntando tenemos 19. Al final del desfile será la entrega de la placa de premio Josito y después habrá actuaciones callejeras. Otro día grande para la ciudad minera es el entierro de la sardina y la sardinada popular para la que se repartirán 260 kilos de sardina 240 litros de cerveza y 200 panes morenos. El presupuesto del ayuntamiento para organizar este carnaval es de 24.000 euros mil más que el año pasado. Y la nieve por fin se dejó ver ayer en la capital en Ciudad Real. Lo que en un principio era agua-nieve después sí, ya lo ven pasó a ser nieve después de varios días esperando por los avisos meteorológicos Ciudad Real se viste de blanco. La caída de copios bastante densos permitió esta estampa en la capital. Hay quienes aprovechaban esta fotografía para hacerse como no un selfie o quienes preferían disfrutar del paseo por las calles. Sea como sea Ciudad Real se veía así cubierta por la nieve y dejando visible una bonita fotografía. protección civil recomienda mucha precaución al volante las luces encendidas y el aumento de distancia de seguridad. Para los próximos días se espera mucho frío con temperaturas por debajo de los 5 grados. Así que ya lo saben abríguense o si lo prefieren miren desde la ventana que siempre resulta más cómodo. Seguimos con la información y le seguimos contando el resto de asuntos que siguen ocurriendo tanto en la región como en la provincia eso sí de una manera más resumida en forma de breves. La Guardia Civil ha citado en calidad de investigados a 7 personas como presuntos autores de diversos hurtos y robos de aceituna de forma continuada en el marco de los servicios de investigación tendentes a combatir los robos y hurtos de aceituna cometidos a lo largo de esta campaña de recolección en la provincia de Ciudad Real. Es de reseñar que como resultado de esta operación se han podido esclarecer un total de 12 hechos delictivos. El gobierno regional reitera su compromiso con la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina. Se calcula que cada año 3 millones de niñas son sometidas a la mutilación genital femenina. Si la tendencia actual continúa para 2030 aproximadamente 86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de mutilación genital. Con la procesión de San Blas Manzanares cierra su ciclo de celebración de Santos Viejos unas fiestas que incluyen las festividades de San Antón Nuestra Señora de la Paz la Virgen de la Candelaria y San Blas la concejala de asociaciones religiosas Silvia Cebrián ha hecho un balance positivo de estas celebraciones que se han desarrollado con el apoyo del Ayuntamiento de Manzanares. Y llegamos ya a la última sección del informativo la de la foto del día. Bien, ahí la pueden ver en pantalla como les hemos dicho la nieve fue protagonista en Ciudad Real y nos dejó esta maravillosa instantánea de la puerta de Toledo. Fotos arroba y más tv.es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar sus imágenes. Esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAX Televisión ya saben que volvemos mañana a partir de las 7 y media de la tarde y ahora llega Julián Avilero con los deportes por nuestra parte nada más simplemente les decimos que disfruten sonrían y sean felices adiós hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo En Castilla-La Mancha intervalos nubosos de tipo alto heladas débiles y vientos flojos del norte en Ciudad Real cielos poco nubosos a nubosos con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento heladas débiles En Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas sin grandes cambios vientos flojos del norte en Tomelloso cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos del norte temperaturas mínimas sin cambios con heladas débiles nocturnas en Alcazar de San Juan cielos poco nubosos con rachas fuertes de viento temperaturas mínimas estables y máximas en ligero ascenso vientos flojos de dirección variable en Manzanares intervalos de nubes y claros con vientos fuertes por la tarde heladas débiles nocturnas y temperaturas sin cambios en Valdepeñas cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas sin cambios y máximas estables finalmente en Almadén cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección norte flojos a moderados Repsol te ha ofrecido el tiempo por la tarde